Manu Urcera, un fin de semana que viene siendo difícil desde la parte física por lo que arrastraba desde el callejero de Santa Fe, pero también desde lo deportivo viene siendo una fecha complicada, ¿no? ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, la realidad es que no fue grato para mí en todo el año en el TC, arrancamos muy mal y hoy por hoy seguimos mal, más allá de haber tenido una buena carrera en los mil kilómetros que es una carrera un poco atípica y que a veces no termina funcionando bien el auto más rápido, se combinan muchas cosas. La realidad es que no tenemos un auto competitivo, no somos rápidos ni con el motor ni con el chasis, así que a partir de la próxima carrera, bueno a partir de hoy, nos cambiamos de equipo. Es la decisión y es la idea, así que bueno, esperemos en esta estructura que ya conozco muy bien y que he estado mucho tiempo por funcionar mejor de lo que venimos hasta hoy. Vas a pasar al JP con los motores de Claudio Garofaro. Así es, así es, contento. Creo que Claudio está teniendo un buen año y hace varios años con los motores. Se vio en el cambio que realizó el equipo Renault, que fue a sus motores en las primeras carreras de este año y volvió a ser protagonista. Así que bueno, contento, o a mi entender es lo mejor cambio que puedo hacer y esperemos funcionar bien. Manu, la última. ¿El cambio va a acontecer hasta fin de año o también ya se habla para darle continuidad en 2019? No, la idea es cambiar ahora para poder arrancar el año que viene bien. La realidad es que este año ya está perdido, más allá de que el objetivo es funcionar bien desde la próxima carrera. Entiendo que tanto el equipo como el motorista necesitan tiempo para poder trabajar, tanto en el auto como en el motor, y lograr que funcionen lo mejor que puedan. Entonces, obviamente no es un cambio para hasta fin de año, sino más pensando todavía en el año que viene. Bueno, gracias por estos minutos para Comundo Sport y que se pueda terminar de la mejor manera lo que resta de esta temporada dentro del TC. Dale, gracias, gracias. Bueno, un saludo grande a César, a toda la gente de la radio. La realidad es que, bueno, quiero que se pase rápido este domingo y poder ya empezar a trabajar para la pedrera, que creo que vamos a dar un buen salto. Gracias. Gracias. Gracias.